Es mi deber empezar esta intervención dirigiéndome a la mesa, mi deber cívico para señalar que este acontecimiento y todo como se ha desarrollado el cambio de sede parlamentaria, cómo se ha implementado, me parece que es una indignidad contra la República que, me temo, generará mucho dolor, lastimará mucho al Estado mexicano. Esta reforma al Poder Judicial es un acto de corrupción. ¿Por qué? La corrupción es la captura de lo público y el Poder Judicial con esta reforma terminará siendo capturado por uno de los poderes y pues estamos hablando de un poder público de la República que será capturado. Se trata de un planteamiento de cambio constitucional que es global y rotundamente una irresponsabilidad histórica, un monumento a la vocación autocrática que ha caracterizado al gobierno que concluye y que se originó de este prurito de venganza del titular del Ejecutivo Federal. No es cierto que se ha escuchado a la sociedad, a los especialistas, a los sectores jurídicos del país. Y la prueba de que no se les ha escuchado es esta sesión que se está realizando con la mayoría agazapada en una sede alterna, en lugar de realmente escuchar las demandas y preocupaciones de las y los servidores del Poder Judicial, de las y los estudiantes y de las personas a las que una reforma de esta magnitud en materia de justicia debería servir. Están legislando, como muchas veces lo denunciaron, de espaldas al pueblo, como en los mejores tiempos de la nefasta, como dice el presidente, nefasta época neoliberal que tanto critican. Desde Movimiento Ciudadano en esta intervención quiero enfatizar cuatro peligros graves de esta reforma. Primero, una reforma al sistema de justicia debería perseguir como único fin fundamental la mejora del acceso a la justicia para las personas, facilitar su acceso. No hay una sola parte de esta reforma constitucional que signifique una mejora en la impartición de justicia o garantice una mejor defensa de los derechos de las personas. La justicia es para defender los derechos y esta reforma aniquila o se olvida de este principio. Segundo, se están creando mecanismos de alto riesgo para la estabilidad institucional y el funcionamiento del mismo Poder Judicial. Se va a generar consecuencias negativas con el procedimiento de elección de jueces y magistrados porque el proceso que se plantea no es popular, es un proceso de camarillas y de grupos de poder. Decimos esto porque se va a generar un mercado de jueces y magistrados, es decir, la operación política para colocar candidatos en las listas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, abriendo la puerta a la captura política de los jueces y magistrados, pero también al secuestro de estos por parte de poderes fácticos. Si preocupa tanto que haya jueces corruptos en México, lo que va a propiciarse con esta reforma será un peor, será la abundancia de jueces de consigna, de facciones políticas, de poderes fácticos y de intereses económicos. Y este, hay que señalarlo, ha sido el sello distintivo de las reformas de esta administración, enarbolar la causa popular para sustituir una oligarquía por otra. Eso es lo que se está haciendo con esta reforma. Y peor aún, el mecanismo propuesto de mercado de jueces también potenciará la penetración del crimen organizado en el Poder Judicial, cuya presencia en la vida nacional me parece que muchos todavía no acaban de dimensionar en la mayoría y se está abriendo la puerta a un escenario muy peligroso y muy delicado con consecuencias terribles para nuestro país. Tercero, otra vez, otra reforma más que arremete contra el servidor público mexicano. Y no hablo de los altos mandos, desde luego, hablo de las y los servidores públicos del Poder Judicial que hacen el trabajo cotidiano y que estarán directamente afectados con esta reforma. Una reforma judicial debería hacerse para dignificar, para reconocer, para empoderar a los trabajadores del Poder Judicial, si queremos tener una institución más potente y mejor en la administración de la justicia. Cuarto, y algo crucial que no se ha dicho en este debate, esta reforma judicial significa también la ruptura del Pacto Federal. En nuestra República los estados son libres y soberanos, desde luego tienen que respetar la forma de gobierno, el mandato constitucional y la división de poderes, pero en ninguna parte dice que el constituyente puede mandarle a los estados cómo nombrar y designar a sus integrantes del Poder Judicial. Va a generar esto una paradoja constitucional y quizá uno de los últimos clavos en el ataúd del federalismo mexicano que se ha impuesto en esta administración. Concluyo con lo siguiente. La mal llamada reforma judicial, primero, no le sirve a las personas, dos, someterá la justicia a facciones políticas, tres, lastímalas y los servidores públicos y cuatro, rompe el Pacto Federal. Por todo ello, la reflexión que invito es votar a favor de esta reforma judicial me parece que es un acto de deserción a la patria. Por eso en Movimiento Ciudadano, como hemos insistido, hemos señalado, hemos denunciado la inauguración de un modelo de autocracia constitucional en México que vamos a combatir con todas las herramientas y al lado de millones de mexicanos. Las y los ciudadanos cuentan con Movimiento Ciudadano para la defensa del Estado de Derecho y para la defensa del interés superior de la nación, que no es otro más que pensar en el futuro de todas y de todos, en el futuro de la democracia y de la patria. Gracias. Gracias, diputado. Pablo Vázquez Agüero.